Vamos a ver ahora sí que lo bonito que la naturaleza tiene para nosotros con la sección de jardinería. ¿Les late? ¿Va que va? Pues vamos. ¡Sale, vamos a jardinería con Michelle! ¡Sale, vamos a jardinería! Dos nombres, su nombre que es en latino licualagrandis y uno común o vulgar, totuma licualagrande, que sería su traducción. Destaca por la forma de sus hojas circulares, simples y plisadas, como las de un abanico o como lo mencionaba con anterioridad, el papel crepe. Aunque si tienes una de estas, no esperes que crezca muy rápido, ya que son de poco y lento crecimiento, pero es así, constante. Normalmente crecen en el jardín subtropical, cálido o tropical. Y prepárate, porque si quieres tener esta palma, puede llegar a crecer hasta 3 metros de altura y 5 o 6 centímetros de grosor, así que en realidad lo único que necesitarías tener es altura. Ten mucho cuidado al momento de plantarlas, ya que en su tronco, cerca de la raíz, se esconden unas pequeñísimas pero muy filosas espinas. Luce extremadamente bien en interiores, ya que su color verde claro combina con todo, además de que hace que tu casa sea un interior muy iluminado. Es multiusos, ya que además de separar interiores, la puedes ocupar para hacer las terrazas o simplemente tu jardín. Su cultivo es bastante sencillo, ya que puede ser plantada al sol o a la sombra, aunque lo ideal sería a media sombra. No es una palma de frío, así que no resiste para nada las heladas. Debes protegerla muy bien del viento, ya que este no resiste mucho. Y si es así, amárrala con unos mecatitos para que sus hojas no se doblen. Recuerda regarla abundantemente durante todo el año y abónala cada 3 semanas. Para que sus hojas luzcan igual de hermosas que como las compraste, límpialas de vez en cuando con una esponja húmeda y nunca utilices productos lustrantes, ya que éstas pueden afectar la calidad y la vida de tu palma. Recuerda cambiar de maceta cada año o bien cada dos. Seguramente no habías visto muchas de estas palmas y cuadas y es que en la actualidad ya existen muy pocas, pero usted que le encanta la jardinería no debe de perder esta oportunidad de tener una de estas. Reporto para ustedes, Michelle García con imágenes de Memo Gómez. ¡Oh, pues qué maravilloso reportaje! La verdad, estas palmas son hermosísimas y además en un espacio, ¿verdad? Adornan maravillosamente. No se requieren de grandes cuidados para tenerla. Y bueno, pues qué hermoso reportaje. La naturaleza siempre va a ser bienvenida en cualquier espacio de tu vida. Así que ustedes también anímense y llévense una plantita para su casa, para el lugar de trabajo, que tengan algo de vida ahí que además, bueno, les va a beneficiar incluso en el estado de ánimo. Por ahí escuché el otro día que los cactus, ahorita que tenemos estos bellísimos cactus aquí, ¿verdad? Parecen pepinillos. Sí, parecen pepinillos. Pero dicen que tener un cactus ahí a un lado donde tienes tu PC, tu lab, te ayuda a absorber toda esa radiación, toda esa energía. Así es que, ¿verdad? Es un buen tip. Pueden conseguirse un cactus o una plantita de interior, eso sí, porque se lo van a tener ahí junto a la computadora, en el escritorio, pues una que aguante la sombra. Sí, hay unas cactáceas hermosísimas, inclusive unas florean también muy bonito. Ah, sí, cierto. El rosal del desierto y todo ese tipo de cactáceas que son para interiores, exteriores, buenísimo, buenísimo. ¿No te ha tocado ver algunos cactus que le ponen florecitas así clavadas? Ah, sí. Sí, hay algunos que le ponen así. Esas de plástico, de tela, y tú lo compras y crees que te va a florear toda la vida, pues si la cuidas, sí, la florecita va a estar ahí toda la vida, ¿verdad?